¡Suscríbete al canal! ¿Qué era? ¿Biohazard? No, creo que era Plague City. Sí, que termine Plague City. Estoy a punto de hacer Biohazard, o al menos de empezar a hacer. Se me hace que no necesito esta. Esta la traigo nada más por el minúsculo FashionScape, porque no tiene ni siquiera Bonos de Prayer, como un Unholy Semble normal. Entonces, conseguí, o muy bien, subí de nivel 36. ¿Veis? Scroll crumbles the dust. Cuando terminamos, Plague City nos dan... ¡Ay, attention whore! Ay, wey, perdón. Cuando terminamos Plague City nos dan un scroll mágico que nos permite aprender el hechizo, o más bien, nos permite utilizar el hechizo de Ardome Teleport. Pero necesito un nivel 51 de magia y... Estoy un poquito lejos. De todos modos, pero cuando lo tenga ya no voy a estar batallando. Ahora sí, bienvenidos a un nuevo video de... Progreso de un Iron Man, noob. Sí, realmente sí, un noob en todo esto. Progreso de un Iron Man en Old School Runescape. En este video vamos a hacer quests, quests y muchas más quests. Con uno que otro... Nivel, por ahí, por allá. Yo creo que ese va a ser mi... ¿Cómo se llama? Mi meta durante un tiempo. Lo bueno es que varios de esas quests me van a dar mucha experiencia. Sobre todo... ¿Cuál es? Witch's House me va a dar un chingo de HP. Creo que me va a subir como hasta 26. Y The Grand Tree creo que es Grand Tree. Me va a dar como hasta 30 de ataque y strength, creo. Y aparte, creo que también Battle Arena o... ¿Sí es Battle Arena? Creo que se llama así, no me acuerdo. Ah, no, Fight Arena. Fight Arena, sí. This one. Creo que esa me da también experiencia en ataque. Ataque o strength, no me acuerdo cuál de los dos. Pero todo eso va a salir en el video. No se me desesperen. Oh, hey. ¿Recuerdan los niveles random que les dije que iban a empezar a salir? O más bien, que iba a haber durante el video. Aquí está uno de ellos. Nivel 16, farming. En farming. Ah, su pinche madre. Ya puedo plantar Yanelion Hops. Seguro lo voy a hacer en corto, carnal. El lunes sin falta. Pero bueno. Estaba a punto de comenzar Biohazard. Pero... Yes, ok. Pero dije, bueno, voy a darme una vuelta por acá arriba. A ver cómo andaban mis plantas. Se volvieron a morir las mismas, cabrón. Los tomates de aquí y los marigolds. Y la planta de la hierba de Guam. Y los otros tomates no. Y dicen, qué chingado, vi. Ya están agarrando a costumbre los cabrones. Pero bueno. Para hacer Biohazard. Nada más necesito 12 monedas. Es todo lo que necesito. Y... Pues sí. Los veo cuando termine Biohazard. Pasando... O bueno. Más bien. Siguiendo con la quest... Con la quest de Biohazard. Tuve que... Pasar por aquí. Por Drainer Village. Para llegar hasta Remington. Y me dije a mí mismo. Bueno. Pues vamos a llegar a... A llegar a darle una vuelta a mis viejas hierbas. Todas se murieron. Except... Digo. Más bien. Todas sobrevivieron. Excepto la hierba de Guam que tenía ahí. Pero... Guam. Bitch, please. Y con ese último tomate... No. De hecho subí de nivel con el... Un post que utilicé en las Marigolds. Así que... Nivel 17 de Farming. Eso es todo. No consigo nada nuevo. No es... Un nivel... Estúpidamente alto. Pero hey. Es un nivel nuevo. Hey. Estamos a punto de terminar Biohazard. Resulta que la plaga fue una... Una invención. Fuimos... Fuimos timados. Y embarajeñados. Y todo lo demás. Por culpa de este imbécil. Odio esta questline. Como todas las personas que alguna vez... Batallaron... Haciendo Underground Pass. Y... ¿Qué más? Es Underground Pass. Morning Salve 1 y 2. Perdón. Y las quests de los elfos también. Todas esas madres... Me cagan... Pero bueno. Estamos terminando Biohazard Quest. Tenemos 3 quest points. 1250 puntos de experiencia en Thieving. Y no más. Sí. Entonces... Creo que esto... Ya lo puedo... Tirar a la chingada. No... No creo... Bueno... Voy a... Voy a checar. Pero no creo necesitarlo. Priest Guns... Esa sí se me hace que vale madre. Entonces... Esto va a ser todo por el día de hoy. O sea... Para mí. Ya me voy a... Tirar a dormir un rato. Bueno... Más bien toda la noche. Y mañana... Mañana quiero hacer algunas quests... Ah... Me quedan bastantes... Bueno... Algunas quests de Free to Play por hacer. Vampire Slayer. No la hice porque tengo que matar a... Count Drainer. Y no tengo stats ofensivos. Imp Catcher. No lo había hecho porque la neta me daba hueva. Me daba hueva matar los imps para buscar las... Las beats. Dragon Slayer. Obviamente no lo puedo hacer por mis stats. Demon Slayer. Y Corsair Curse. Pero... Recuerden que les había dicho que... Con algunas quests de aquí de Members... Me van a dar bastantes niveles. NHP, Ataque y Strength. Así que... Después de hacer... The Grand Tree. Witch's House. Fight Arena. Mmm... Creo que... Creo que esas son todas. Sí, creo que esas son todas por ahora. Después de hacer esas tres quests... Ya voy a ir a terminar... Al menos... Esas... ¿Qué les decía? Ah... Goblin Diplomacy también. Tengo que matar goblins. Eso no lo he hecho porque me daba hueva la verdad. Y también porque... Ah... Necesito conseguir... Lo... Hacer los dies. Necesito hacer los pinches... Colores esos para teñir. Ah... God damn it man. Bueno... Supuse que era... Más bien que no valía la pena. Hacer un... Un screenshot o un clip de cada uno de los niveles que fuera consiguiendo. Pero una vez que pase este... Que es... Que pase de este edificio al otro. Aquí en el Rooftop Course de Alcarid. Exacto. Nivel 25 de Duty. Ay, wey. Perdón. Este nivel lo necesito para completar la quest de... The Grand Tree. Después de Grand Tree voy a hacer otras quests. Como Trinom Village. Fight Arena. Cosas por el estilo. De las que ya me van a estar empezando a dar... Más experiencia en... En combate. También tengo que... Mmm... ¿Cuál era primero? Tengo que subir un poco de magia. Porque necesito la magia para matar a todos esos jefes. Matar al Bouncer de Fight Arena. Matar al... Black Demon de... ¿Cuál es la que me hace pelear contra el Black Demon? Creo que es... The Grand Tree. Y luego para... Para terminar Trinom Village. Tengo que matar a un... Cazard Warlord. Algo por el estilo. Entonces sí. Tengo nivel... Soy nivel 6 de magia. Yo creo que en cuanto consiga Firestrike. Ya con eso debería ser suficiente. Pero mientras. Nivel 25. Werewolf. Cobalt Course. Y... Shortcut para Eagle's Peak. Ok. También. Como pueden fijarse. Bueno, este que va a lo agarré. Porque... Me salió el... El random event del... Del... Enano. Pero me compré todo lo que necesitaba comprar aquí para... Para crafting. Para más adelante. Este... Bolt Mold. Lo voy a utilizar más adelante. No. Se me hace que este es para hacer los... Los bolts que se utilizan en Enranged. Silver bolts. Pero todo lo demás lo voy a utilizar. En algún momento. Entonces. De aquí. No sé cuál voy a hacer primero. Pero ya lo verán ustedes más adelante. Chingada madre. No puedo decir que voy a hacer algo. No puedo decir que voy a hacer nada. Porque voy en camino a ese lugar. Y me distraigo. Las distracciones van a bajar. O al menos. Van a suceder menos seguido. Cuando ya tenga métodos de teletransportación. Pero. Como ya estoy por aquí. Vamos a sacar este último tomatillo. Nivel 18 de farming. Creo que... No me dieron nada. ¿En serio? Ok. Well then. No importa. Todas maderas estaba pasando por aquí. A ver si conseguía un nivel... Un... Un nivel extra. Y un nuevo nivel de farming. Y sí lo conseguí. Lamentablemente se murieron... Mis hierbas. Las que estaban aquí. No recuerdo qué eran. No recuerdo si eran... Marrentil o Guam. Pero... Como sea. Acabo de plantar una... Una semilla de Marrentil. A ver si esa sí... Sí vive. Bueno. Tal vez este clip se escuchó un poco diferente. Porque no me puse el headset. La verdad me da hueva. Nada más para lo poco que voy a grabar aquí. Pero. Había un imp. Aquí en la cocina de Lambridge Castle. Decidí matarlo. Subí un nivel de magia. Ya soy nivel 7. Todavía voy a tener que seguir utilizando Firestrike. Digo Waterstrike. Pero. También. El primer imp que mato en este... En esta cuenta. Y me saltó la Blackbeed. No me puedo quejar. Por cierto. Estoy en Lambridge. Porque voy a conseguir rápidamente nivel 15 de Fishing. Necesito 150 puntos de experiencia. Voy a conseguir nivel 15 de Fishing. Para poder utilizar el... La teletransportación a Fishing Trawler. Y de ahí. Ir al este de Yanil. ¿Dónde? ¿A dónde tengo que ir? Para continuar con la quest. De. ¿Cómo se llama? De Grand Tree. Para hacer una parte de la quest. Por si se preguntaban. ¿Por qué? Si estoy haciendo la quest. Estoy acá en Lambridge. Ok. Bueno. Me tomó más tiempo. Del que pensé que me tomaría esta quest. Pero es porque. La verdad me estuve. ¿Cómo se llama? Distrayendo bastante. Pero. Oh. Y también. Cuando estaba matando al Black Demon. Conseguí. Cinco niveles. Porque estaba en nivel 8. Entonces. 1, 2, 3, 4, 5, 6. We bot. 8, 9. Oh. Es que este es de Hit Points. Sí. Con razón. ¿Por qué? Eso no tiene sentido. 1, 2, 3, 4, 5. Ya puedo lanzar Fire Strike. Y aparte me van a dar experiencia cuando termine esta quest. Draconia Rock. Y. Sí. Gracias de nada. Y... There you go. The Grand Tree. Terminada. 5 quest points 7900 puntos de agilidad 18400 en ataque 2150 en magia vamos a ver 31 agility ya puedo ir a ok trainer manor trainer manor ajá oh si ataque nivel 33 magia 19 ok agility, algo que no salió ahí es que ya puedo ir al barrock agility course ah bueno barrock rooftop agilidad 30 stepping stone south eastern caramja, no me acuerdo cual sea esa pero pues bueno aquí también falador agility corn catacombs esto ya lo tenía ajá y corsair cove hey, nice y también trainer manor ok luego magia nivel 19 estaba en 13 ya puedo utilizar bones to bananas wind bolt oh ya puedo utilizar los bolt spells nice curse vine lo 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 que me farro que esto está nivel 25 muy bien ok ahora lo que voy a hacer es llenarme de otras strange fruits ya puedo utilizar los los árboles genial voy a llenarme de strange fruits y voy a ir a hacer pinche tree gnome village ok the tree gnome village quest terminada dos quest points gnome amulet of protection mil no mil once mil cuatrocientos cincuenta puntos de experiencia en ataque y la habilidad de utilizar los spirit trees como método de transporte no de los mejores gratuitos mind you y de los que consigues más rápido en el juego entonces de hecho este gnome amulet of protection es um como se llama es el mejor amuleto que puedo utilizar por ahora ataque digo nivel 37 en ataque miren donde esta uh defense bonus me imagino que debe ser por este no? uy what? what? wait esta fire me da me da defensa eso no lo esperaba como sea vamos a ponernos esta cosa me da más 3 en stab slash y crush si va a ser el mejor amuleto que puedo utilizar dentro de mucho tiempo no me da nada de bonus ofensivo pero ya veremos ya veremos como sale todo por lo pronto todavía tengo que um que que es lo que voy a hacer ah si fight arena muy bien tan pronto hable con esta mujer voy a haber terminado fight arena mil monedas dos quest points doce mil ciento setenta y cinco puntos de experiencia en ataque y dos mil ciento setenta y cinco puntos de experiencia en thieving subí subí hasta nivel cuarenta y uno de ataque ya podemos utilizar rune weapons mira nada más nivel cuarenta me falta uno para poder utilizar void pero para void también necesito cuarenta y dos de defensa así que not happening al menos no dentro de mucho tiempo tengo cuarenta y uno de ataque y cuatro de strength que divertido pero eso va a cambiar dentro de poco porque ahora voy a hacer waterfall quest bueno antes de comenzar waterfall quest estaba por aquí por el área y dije bueno no pierdo nada con hacer el easy diary de ardi que realmente se me hace que es el más útil de todos los fáciles al menos tal vez no es más útil ya cuando llegas a medio difícil o elite pero la easy cape de ardi es una de las mejores cosas que puedes conseguir lo único que tuve que hacer fue tuve que matar algunos algunos guardias de de ham de hecho ninguno de ellos uno de ellos me dropeó una espada y la otra la conseguí haciéndole pickpocket a los otros ham members una espada para que tenía que hacer llevarla como a restaurar con un cabrón que estaba por ahí por el fishing trawler estando ahí en el fishing trawler me metí a uno de esos viajes tenía que venderle seda al al güey que vende seda aquí en la plaza principal de ardi le robé la seda a él mismo hace rato y la tenía ahí guardada especialmente para esto más que hay que vendérsela a un precio específico como sea vamos a hablar con two pints espera ah no si yes yes please what bitch oh es que necesito yeah yes please click is symbol ok 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 gracias muchas gracias voy a poner oh no me digan que necesito 30 what nivel 30 ok le voy a poner en ah fuck me le voy a poner en herb lore no le voy a poner en runecrafting porque runecrafting a niveles bajos es horrible oh boy y quiero tener niveles altos para cuando esté haciendo el favor de arqueias pero pues no se va a armar entonces por favor díganme que puedo banquearla si no voy a tener que andar con ella durante de aquí a que consiga nivel 30 de herb lore porque si no consigo si no uso las lámparas en en runecrafting las voy a terminar utilizando en herb lore esa ok esa esa así es como se usa pero bueno voy a poner esta por lo que es tan útil es porque tengo teleports ilimitados el monasterio de candering que está justo al sur de arde justo aquí y me quedan cerca muchas cosas aquí hay un fader ring acá abajo está por cazar acá está bueno ya no necesito venir tanto para acá o sea no necesito correr de acá para acá porque ya puedo utilizar los spirit trees pero supongo que me queda cerca aquí para más después que vaya a hacer clock tower como sea ahora tengo que correr hasta acá que what the fuck oh si hasta acá waterfall quest con las strange fruits no debe ser tan malo pero super divertido correr verdad ok ahora si los veo más adelante muy bien estoy haciendo waterfall quest y me distraje un poco no me distraje más bien hice un pequeño desvío porque estoy en la parte donde tengo que entrar a la tumba de glarial y no estoy seguro sé que no se puede meter ni un item que no sea glarial's pebble creo a la tumba de glarial y no estoy seguro de que se pueda meter esta lámpara de experiencia pero no quise molestarme en ver si se podía o no y dije bueno tengo un montón de hierbas en el banco de las que estuve consiguiendo gracias a winter top así que voy a comprar los secundarios de hecho los secundarios para las attack potions ya los tenía y dije pues ya lo vamos a hacer todas las pociones que tenga terminé mis attack potions estoy haciendo las energy potions y con esta última ya tengo nivel 30 de herb lore eso me permite limpiar los toad flags y hacer defense potions la cual no voy a hacer ni de chiste voy a hacer defense potions regulares pero lo que si puedo hacer es utilizar esta yeah voy 2500 puntos de experience en herb lore en nivel bajo todo un nivel me rente el tar y ahora puedo oh herbivore con 80 hunter oh si en corto carnal o me faltan 71 niveles pero vean ya tengo 65 energy potions estas me recuperan 30 puntos de energía igual que las strange fruits la diferencia es que las strange fruits son de una sola mordida y estos pues hay que darles 3 tragos pero es básicamente lo mismo yo estaba utilizando estas hasta que tuviera el nivel para hacer estas y todavía me quedan 38 así que voy a seguir haciendo estas posiciones en cuanto las termine voy a terminar waterfall quest y después de waterfall quest no estoy seguro de que es lo siguiente que voy a hacer tal vez tal vez me anime a hacer preston peril pero la verdad me da hueva porque es mucho caminar mucho caminar pero pues si ya hice the deck site sin nada de sin ningún tipo de no de recuperación de energía pues se no creo que no creo que este da tan malo nivel 32 de herb lore yo voy a seguir aquí y bueno ya todavía tengo un poco de tiempo antes de bañarme creo que si alcanzo a terminar waterfall quest justo cuando está empezando a llover terminamos the waterfall quest un quest point 13750 puntos en ataque y en strength 2 diamantes 2 gold bars y 40 mithril seeds se me deja con un total de 55 quest points nivel 30 strength y 44 44 mamón 44 de attack oh boy esto esto es genial genial ahora no solamente eso sino que ya puedo venir aquí comprar mínimo unas que serán unos 2000 casts de fire strike fire strike y matar fire giants hasta que consiga el drop the rune scimitar esto depende mucho del orange y como todo en este juego porque por ejemplo puedo conseguirlo dentro de los primeros 100 fire giants que mate o puedo conseguirlo ya como 500 después de haber matado 500 de estos cabrones porque en el main he hecho slayer he hecho tasks de slayer de fire giants en un solo task de 140 me han tocado dos o hasta tres rune scimitar y después de eso puedo pasar tres tasks seguidos de más de 100 cada uno sin un solo rune scimitar drop así que bueno al menos va a ser una buena manera de como se llama una buena manera de entrenar magia conseguir ahí unos cuantos nivelillos soy nivel 24 veamos hasta donde llego por lo pronto esto va a ser todo por este video espero que les haya gustado yo soy random mexican gamer y los veo en el próximo en el próximo video no voy a seguir completando algunas quests me canso de hacer quests o o ya empiezo a querer o más bien empiezo a poner en línea de espera algunas de las quests un poco más molestas pues si me daré un tiempecillo hey gracias Trevor me daré un tiempecillo para venir a matar los fire giants ahora si nos veo en el próximo